Muy buenas amigos, bueno, otra vez por aquí, hoy vamos con este vinito argentino, teníamos ganas, se trata de un alegoría, Gran Reserva Malbec de la añada 2015, un vino de las bodegas Navarro Correa, bueno, varital de Malbec y pues nada, denominación de origen Mendoza en Argentina. Un vino con un 14,5% de alcohol, si no me equivoco, sí, 14,5% y bueno, esta es la segunda botella de algunas que compramos, si no recuerdo mal, allá por 2018 y bueno, lo probamos en 2019 y bueno, 5 años después vamos a ver la segunda botellita como está, un vino que nos costó en su día 25 euritos aproximadamente. Leemos que en cuanto a su elaboración, pues bueno, está elaborado por Fernando Ravera con uvas del viñedo que la bodega posee en Agrelo. Son viñedos ubicados en las localidades de Tupungato, de Turullani, Altamira, Gualtayari, La Consulta, Vistaflores en el Valle de Luco y Agrelo y Perdriel en Luján de Cuyo. Ubicados sobre los 900 metros sobre el nivel del mar con una marcada amplitud térmica. Las plantaciones se destacan, pues por una alta densidad y por un bajo rendimiento por planta. La cosecha fue manual durante el mes de abril con selecciones de racimos y vallas y despalillado sin molienda. La crianza de este vino es en barricas de roble francés durante 15 meses con 6 meses adicionales de reposo embotellado en los calados de la bodega, pues antes de comercializarse. Y vamos a ver cómo ha evolucionado, nos gustó mucho la otra botella que probamos, repito, hace 5 años ya. Y pues nada, vamos a ver esta segunda cómo, qué nos cuenta, ¿no? Botella abierta, pues aproximadamente hace unos 45 minutos, sí, 45 minutos. Y bueno, como siempre, metiéndole y sacándola de nevera hasta que la tenemos a 17 grados para su valoración. El corcho, pues muy bien. Es un corcho impecable, la verdad, que para los años que tiene, ya tiene 2015, son 9 años ya, el corcho, vamos, está solamente tintado en la base y totalmente blanquecino, vamos, sensacional. Y pues nada, vamos a ello, vamos con la fase olfativa. Mantiene un rojo picota de capa muy alta, sensacional el color, lo mantiene como, vamos, como un campeón. Y con un ribete, pues en tonalidades entre cereza y rubí, diría yo, un ribete estrecho. La verdad que mantiene el color muy, muy bien. Vamos a ver si nos cuenta algo en cuanto a lágrima. Pues sí, una lágrima de un grosor, pues más bien entre medio y grueso, ¿eh? No es muy abundante y bastante lenta, ¿eh? Transparente también. Bien, en cuanto a color, pues fantástico, ¿eh? Mantiene el tipo, tras 9 años, pero vamos, es impecable, bastante luminoso además, pero una capa pues muy, muy alta. Yo le pondría, no sé, un 95 por lo menos en color, espectacular. Vayamos con la fase olfativa. ¡Wow! Transmite unos aromas de fruta muy madura, de mermeladas bestiales, ¿eh? Son aromas dulzones, intensos. En este caso percibo más bien fruta negra, yo diría que hay algo de mora y hay también, pues, arándano, ¿no? Bastante, bastante claro. Vamos a agitar un poquito. Con notas balsámicas también, muy marcadas. Ahí el cualito mentolado, muy, muy intenso. También apuntes como de regaliz, de regaliz de palo en este caso, de esa que se más cava, ¿eh? Y también, pues, algún puntito herbáceo, ¿no? En realidad, encontramos algo de, algo de monte abajo, bastante intenso, ¿no? En este caso yo diría que es como, como romero o similares. Brutal, además de una intensidad bastante alta en nariz. Y ahora, pues, viene el típico aroma floral de flores azules, ¿no? De violetas del Malbec, ¿eh? Bastante también, bastante marcado. Ha tardado un poquito en, he tardado un poquito en percibirlo, pero bueno, pero sí, ahí está, sin duda alguna, muy, muy, muy interesante. Vamos a ver la penúltima, ¿eh? La verdad que es complejidad, está genial. Y ahora, pues, bueno, pues en la fase terciaria, pues, pues, bueno, pues se aprecia un poquito de chocolate, ¿eh? También quizás un puntito como de, como de tabaco, de tabaco de liar, de tabaco rubio. Y, por supuesto, pues hay notas, notas como, como amaderadas, ¿no? En este caso es más bien roble, ¿no? No es semanisteria fina, es un roble, pero más, más bien intenso, con tostados bastante también perfilados, muy, 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 muy claros, ¿no? Fantástico, fantástico en nariz, repito, de intensidad bastante alta, muy bien en complejidad. Me parece que es un pepino de vino, por lo menos, hasta este punto, ¿no? Tanto en la fase visual como en la fase educativa. Y le voy a poner un, pienso que un 94 nariz, ¿eh? Me parece, vamos, fabuloso. Y voy con la fase gustativa. ¡Wow! Madre mía. Amigos, qué, qué vinazo, qué bien evolucionado, qué pegada que tiene todavía, altísima acidez, grandiosa su amplitud, ¿no? Es, es muy, muy opulento, se, 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 se nota, pues eso, súper cremoso en la boca, ¿no? El paso por boca es fantástico. Alcohólico también, tiene una pegada fuerte, el 14,5% de alcohol, pues, obviamente, pues, está, está ahí presente y, bueno, pues, una, un pelotazo frutal tremendo, ¿no? La entrada es genial. Me parece fabuloso, qué bien ha evolucionado. La otra botella no la recordaba tan, 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 digamos, tan variada, ¿no? Y tan, tan impresionante a la hora de presentarse en boca, ¿no? Genial. A ver, vamos con la segunda. Amigos, qué delicia de Malbec, probablemente de lo mejorcito que hemos probado hasta la fecha. Qué grandiosa evolución y, con permiso, todavía le queda, ¿eh? Yo creo que este vino aún puede mejorar. Ahora, está muy cerca de su clímax, pero a lo mejor dos o tres añitos más, pues, probablemente, incluso aún suavizaría, no hemos dicho nada del tanino, ¿no? Pero, pero ahí está, en un tanino, ese tanino avefenis, ¿no? Que decimos tantas veces, al principio no aparece, pero poco a poco, pues, va, va aportándole el carácter necesario al, al, al vino, ¿no? A toda, a toda su estructura. Fantástico, un tanino, eh, pétreo, pero a la vez, pues, sutil, ¿no? Es un tanino muy, muy, muy elegante. En el retorno nasal, de nuevo esas flores azules, bastante marcadas, ¿eh? Muy, muy claras. Mientras que en el, en el posgusto, pues, pues, por eso, los, los, las notas, eh, frutosas, dulzonas, de compotas, de, de mermelada, en este caso, incluso, también hay algo de mermelada de frambuesa, también algo de mermelada roja, de fruta roja, junto con, con las notas de, 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 de las moras maduras, ¿no? Así, de, 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 de fruta negro. Fabuloso. Qué pasada, qué bien evolucionado, amigos. Una auténtica delicia. El posgusto es, es tan, tan fabuloso, ¿no? Repito, el primer toque bruzón, enseguida el tanino, aportándole una cierta, una ligera astringencia, pero en su, en su justa medida, y, después, pues, apareciendo ese retronasal, eh, floral, junto con un, un posgusto, pues, pues, eso, eh, en donde los terciarios empiezan a aparecer, eh, de nuevo, pues, lo mismo que hemos percibido en la liga, hay, hay, hay chocolate, hay regaliz. En este punto, también, eh, estoy percibiendo algo de, como de cuero, como de cuero, de cuero viejo, ¿no? Y, por supuesto, pues, de fondo, pues, esa, esa madera, ese roble tan refinado, tan, 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 tan auténtico, eh, en este caso, eh, con, con los tostados, así, muy, 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 muy presentes, ¿no? Es una, es un roble, pero, pero, de, 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 de gran calidad, eh, la verdad que le ha sentado genial la botella, eh, no lo tenía muy claro yo que, cinco años más, eh, cómo iba a estar este vino, pero, vamos, realmente, ojalá hubiese tenido una tercera botella para dejarlo, pues, incluso más años, o sea, este 2015, probado en 2024, son nueve años, y yo creo que diez, once, hasta doce años lo podríamos, lo podríamos mantener. Fabuloso, amigos, me parece una pasada de vino, qué alegría, eh, reencontrarnos con este grandioso vino, que es de la gama media-alta, ¿no? No es de lo más alto que tiene Navarro Correa, o sea, aún tiene, aún tiene vinos de, 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 de más, de más, digamos, de más prestigio, ¿no? Pero esto es un vinazo, sin duda alguna, amigos. Le voy a poner, pues, un 94, un poco, como un campeón, me parece que es una, una pasadita, me, me ha encantado. Bueno, amigos, Navarro Correa, Alegoría, Gran Reserva, Malbec, añada 2015, sensacional. Hasta la próxima. Adiós.